Les presentamos a Agustín Quinteros. Vive en Villa River Indarte, tiene 18 años y veamos qué nos tiene preparado. Hola Agustín, bienvenido al José. Hola Santi, muchísimas gracias. ¿De dónde sos? De Villa River Indarte. ¿Hace cuánto que cantas? Hace poquito, aproximadamente uno o dos años. ¿Hace poco? Sí. ¿Y te acordás cuál fue la primer canción que cantaste? Uy, me mataste. Creo en ti, la canté una vez en la escuela en un acto. ¿Y a qué te dedicás aparte de cantar? No, estoy estudiando en la escuela, voy a sexto año. ¿Cuántos años tenés? 18. ¿18? ¿Y qué es lo que más te gusta de cantar? Podés expresarme y transmitir a la gente alegría y emoción. ¿Y cómo fue que empezaste a cantar? Y en realidad empezó como un hobby y ya después me empezó a gustar más. Y ahora me está gustando cada vez más. ¿Qué canción vas a cantar? Una balada romántica de David Bisbal, Mi Princesa. Bueno, te deseo mucha suerte y el escenario es tuyo. Muchísimas gracias, Santi. ¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo ha de caer para poderte convencer? Que no sienta mi alma sola, quiero escaparme de este eterno anochecer. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Me sigo preguntando, ¿por qué te sigo amando y dejaste sangrando mis heridas? No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje, que volar solo no puedo. Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. ¿Cuántas geras he librado por tenerte aquí a mi lado? No me canso de buscarte, no me importaría arriesgarte, si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario, le cantaba en el oído susurrando muy despacio. Tanto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano. No he dejado de intentarlo, porque creo en los milagros. Sigo caminando en el desierto del deseo, tantas madrugadas me he perdido en el recuerdo. Viviendo el desespero, muriendo en la tristeza por no ver cambiar ese destino. Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario, le cantaba en el oído susurrando muy despacio. Tanto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano. No he dejado de intentarlo, porque creo en los milagros. Porque creo en los milagros. Muchísimas gracias. Si querés que Agustín Quintero siga en el certamen, envía Sabes Espacio C al 1515.